Hay un poema de José Larralde que dice Olvidó mil cosas buenas por una que salió mala. El doctor Albino ayer dijo que el virus atraviesa hasta la cerámica o no sé qué cosa, la pocelana, y hoy lo mataron. Pero cuando el doctor Albino salvaba vida de los chicos del hambre, ninguno de estos atorrantes que lo estaban encuestando, de estas sinvergüenzas, culo gordo, transpirado, que van al Senado a cobrar suculentos sueldos y no hacen nada, de estas gordas peinadas con spray, intoxicadas de café y fuazo, que están ahí pelotudeando, cobrando el sueldo nuestro, ninguna se arremangó para ir a ayudar a Albino a sacarle el hambre a los pibes. Vagos, sinvergüenzas. Hoy, por una frase, lo matan al doctor Albino. Que ninguno le llega, no al tobillo, a una uña del pie. Todas estas caraduras que están en el Senado, en el Congreso, discutiendo la ley del aborto, las abortistas, todas estas sinvergüenzas, que hace un año que discuten la cuadratura del círculo, que están discutiendo la discusión bizantina de la sexualidad del ángel, critican a un hombre al que no le llegan a los tobillos. Caraduras y sinvergüenzas. Y es verdad, por ahí se equivocó con lo de la porcelana. Pero te puedo asegurar a las gordas, estas culonas, senadoras, que van a buscar algunas adentro del Senado, el refugio para no ir presa, delincuentes. Caraduras que cobran fortuna del Estado. Lo que tienen que explicar es que si una nena se saca el forro para quedar envasada sin querer porque puede abortar, puede contraer SIDA. Y le diría a las senadoras y a los diputados, y a todos estos caraduras que están discutiendo la cuadratura del círculo, sin ver el hambre de los chicos que cura al vino, le tendría que decir que dejen de tapar los casos de SIDA que hay en la Argentina. Que den estadísticas de casos de SIDA y infecciones en cambio de reírse de al vino. Sinvergüenzas. Intelectualmente nulos. Bestias. Ustedes están ahí en el Senado y en el Congreso porque integran una lista sábana, hipócrita y sinvergüenza de esos candidatos truchos que hoy tenemos por todos lados dispersos y que hace que Argentina tenga esta deuda. Cuando el doctor al vino daba fórmulas para darle de comer a todos los chicos, ustedes estaban buscando coimas, cometeros, sinvergüenzas, bestias, que veranean en Punta del Este, que veranean en Miami con la guita del pueblo, roñosos, a esos sucios, viejos sucios que se traen las amantes y las tenemos que pagar nosotros con las leyes de desarraigo, asquerosos, me dan tanto asco, me repugnan tanto ustedes los políticos, me repugnan tanto ustedes los políticos, son bochornosos como el imbécil de Delia, son todos bochornosos, son una casta de mierda, la verdad que es eso. Bebo.